Informe de Oriente y Vilderman que el domingo van a protagonizar un partido singular para definir quién será el líder del torneo del año. Desde esta tarde Eduardo Villegas comenzará a ensayar el posible equipo titular para el compromiso frente a Visterman. Va a ser difícil, el domingo tenemos una final adelantada, pero trabajamos para eso, para mantenernos. El domingo en el Tahuichi no sólo se enfrentarán dos de los tres punteros del campeonato, sino que también se volverán a encontrar los finalistas de la Copa de Invierno. Por eso será un duelo entre viejos conocidos. Estamos como los mejores locales, hemos ganado todos los partidos y ojalá que seamos así. Visterman empieza a delinear el once que enfrentará el próximo domingo a Oriente en el Tahuichi Aguilera. En sesión de fútbol el técnico rojo mostró a Matías Dituro del Arco, Cristian Vargas, David Díaz, Jorge Ayala y Juan Pablo Aponte en defensa, Amilcar Sánchez, José Carlos Barba en contención, Augusto Andaberiz y Alexis Bravo completan el mediocampo para dejar como único delantero a Óscar Díaz. Sí, creo que esta final que se nos viene, creo que estamos muy metidos en esto, creo que hasta ahora ya se está armando el equipo y ojalá Dios mediante que al que le toque entrar le salgan bien las cosas.